... Esto fue una reivindicación importante del gremio y hoy vamos a firmar en presencia de las autoridades nacionales y provinciales del gremio, la creación de una comisión integrada por representantes de los gremios que tienen participación en el Estado y también por otro lado con participación del Estado provincial para una comisión para iniciar la discusión y la redacción del convenio colectivo de trabajo que va a regir en la administración pública. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros como gobierno es recibir las distintas propuestas y las distintas ideas y lo que ya existe en otros lugares del país y del mundo porque queremos aprovechar esta oportunidad que se está dando de diálogo en el sentido de tener el mejor convenio colectivo de trabajo posible para todos los trabajadores públicos. Esto no lo hace el gobierno solo, lo hacen los trabajadores con el gobierno, con las universidades, con todos aquellos que nos puedan colaborar para tener el mejor convenio colectivo. Así que bueno, hoy damos el puntapié inicial de puesta en marcha de esta comisión y después la comisión ya bajo la coordinación del secretario de trabajo de la provincia irá avanzando en distintos temas. Esto verdaderamente acá en Río Negro es un hecho histórico, es modificar normas, como decía el gobernador, muy vetustas, algunas de ellas que venían de los años de la dictadura y avanza en la democratización del Estado. Generar una comisión que pueda instaurar en la provincia el convenio colectivo de trabajo en esta provincia de Río Negro es un hecho verdaderamente muy importante y lo valoramos enormemente. Para nosotros en particular, para todos los trabajadores estatales coincide con que el 27 de junio es el día del trabajador estatal. Este año va a ser el primer año que tenemos, está reconocido aquí luego de que se aprobó una ley nacional que proyectó quien fuera nuestro secretario general, Víctor de Genaro, y que se aprobara en el Congreso Nacional, el año pasado se aprobó acá en Río Negro. Así que estamos de para bien en los trabajadores estatales y pensamos que es fundamental en un tiempo, yo digo que el final del 2015 abrió un periodo muy difícil para la Argentina. Este final del 2019 está abriendo acá en la provincia y en el país un tiempo de esperanza, de posibilidad de producir cambios y esto ya no es lo que va a pasar sino es lo que está sucediendo. O sea, democratización del Estado en esta provincia de Río Negro y esto tiene una repercusión que es nacional, no es solamente una cosa que suceda acá porque necesitamos democratizar el Estado, necesitamos profundizar la democracia y eso se logra con participación de todas las organizaciones libres del pueblo y abriendo las puertas del Estado para ese debate colectivo que nos permite alumbrar cosas tan importantes como este convenio colectivo de trabajo o el reconocimiento a todos los trabajadores estatales porque definir su día es una manera de valorar lo que realizan todos los días del año.